Hola, hola, hola Bueno, buena gente Volvemos con más Maletas De vuelta con La pirómana Quiero ganar con la pirómana No sé, siento que No es tan difícil Pero no es tan fácil A ver Tenemos una espadota Primera Bueno, eh, sí Que se prende la llama Eh, pero Banana barata Siempre es grata Pero llama no Nos hemos negado el placer ¿Sabes qué? Mucho me he negado el placer De ser una maldita Cacerola Sencilla Este es el momento Creo que sí Eh Tú no eres comida Sí, porque así puedo freír A mis enemigos Oye, baby Eh No creo que ganemos esto La verdad Porque estamos con demasiadas Usos de stamina Pero Pronto te pego tan duro Que te mato Antes de que me canse Creo que es lo que va a pasar La verdad Sí, sí Eso es lo que está sucediendo Pero tú no pegas muy duro Que digamos Así que Hay chance de que te logre matar Sí, te va a matar La fatiga Oh my god No me mataron Sí se puede Sí se puede Sí se puede Eh A ver Tú deberías ir en ¿Qué arma? 2.2 1.4 La que pega más rápido Sí Y De hecho tú deberías estar como más para aquí Acá 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 La maleta No, no La maleta Eso Acá Sí o no Tú vas acá Oh my god Ahora sí Ahora sí Entonces Llama Llama Roll Me tomo la maleta Dame Sí Dámelo Dámelo No molesta Lo que molesta es la posición ¿Por qué? Como verga Se supone que lo prenda Así La solución está En mis manos Facilita Facilita ¿Puedo rotar esta cosa? R W No, no puedo Eh Dámelo ahí Dámelo ahí Gustaría que la sartén estuviera sobre la llama Pero Bueno Y la banana sobre la sartén Aunque No sé Banana frita no suena como muy Demasiado saboroso que digamos Pero Quién sabe, ¿cierto? Plátano frito es delicioso Ahora que lo pienso, ¿cierto? Yo lo como mucho En este país de mierda Le llamamos Tajadas fritas de plátano Son ricas Pero Banano No sé No, no, no El problema del banano al freír Es que Es que yo sé por qué Porque si yo lo he intentado Cuando Intentas freír un banano El banano se deshace en el aceite Pierde la magia Pierde la magia Necesario Y una maleta Oh my god Eh Pero ¿Dónde te pongo? Te voy a comprar Sí o sí Te tengo que comprar Ahí no hay pero Pero La pregunta es que Voy a hacer contigo La verdad es que lo mejor sería Banana Fruta Así que Hagámoslo Y ya Tocan Tocan Y ya Pero pensamiento Full jugadas Eh Tengo que guardar el ajo Porque tengo Sartén Sí o sí Ahí nomás Sartén Esa es una de las clásicas No necesitas Ningún tipo de clase Puedo comprar Suficientemente comida Y patearle el trasero A tus enemigos Todos asegurados Excepto cuando tienes Suficientes bananas Ahí sí ya No te puede parar Nada La verdad lo mejor Será que sacáramos Unos chiles Me parece Unos chilangos Dame un ajito Botas A ver Recetas de botas ¿Tú qué botas tienes? ¿Tú no tienes botas interesantes? Botas normales No La única que tiene botas interesantes Es la La dragoneante La berserker Tú ni siquiera tienes Cómo hacer una botas interesante Ok Antes no 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 Me da más uno De suerte Esta mierda Y ocho una vez Cuando me baja la sangre Va mucho Ah no quiero No quiero Un dragoncín Y no La piedra Y la maleta Y la maleta Mínimo costo De una llama Me parece Como cuatro turnos Entonces Vamos a la situas Como por aquí Y donde Verga Necesito que esta cosa Crezca Debemos de cambiar Nuestra maleta Tú vas acá Sí señor Acá Por acá Eso Y tú vas Así Ajá Vamos cocinando Vamos cocinando A ver Ajo Voy a ir acá Banana No cabe ahí Acá Pero Sí pero no A ver Llamas por acá Tengo que ir las llamas acá Eso sí La banana Las bananas Deberían encontrar Y es la verdad Acá El problema es que no tengo Dónde poner ahí Un poquilajo Si tengo dónde Porque tú puedes ir Diferente Tienes que ir ahí Puedes ir así Oh my god No No está tan bien Tres de cuatro Puede ir acá Pero Debería ir a la otra parte Debería ir El Está bien Ok ok A ver ¿Qué es lo que haces? Mueve Basura Hola ¿Qué problema? Sigue siendo mi estamina Pero la verdad No me preocupa Estoy full banana Tú Estás Full muerta Entonces Esta mierda Quita sangre Convierte sangre En escudo Nunca me había dado cuenta de eso Pensé que solamente Lo cambiaron hace Algún momento No sé GG GG Explotaste frente a mí Ups Te maté sin querer Ahora Yo voy a ir intentando La maldita espada ¿Tú qué quieres ser? Guantes ¿Qué haces con los guantes? Hace esto No Hace esto No 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 Ah sí Ok Unos de estos ¿Qué es esta espada? Espada del halcón Ataca dos veces Y los objetos Están en la estrella Se activa más rápido Mmm Nah Sería bueno Que tuviéramos una Pero como De dagas Estaba muy loco Pero no Eh Dragóncito baby Quiero un dragón baby Siempre quiero un dragón baby Esa es la cosa Hmm Cada que gané 4 de escudo Hace 4 de daño Además de eso Remueve esta mina De mi oponente Hmm No sé qué hacer La verdad es que Quiero el maldito huevo De dragón Es de mis favoritos Entonces bueno Tener un dragoncito Así que Le voy a encontrar Espacio Vamos a sacar acá Otra media hora Haciendo Tetris Pero es por Una buena causa Muy buena causa Eh No no Tú estás Miedo Donde estabas Muy bien La llamaría Para ayudar A que tu Exclusión Es más rápido Me parece Y tú Por favor No No Quieta 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 No te di Yulos Todavía O si Hmm Ahora que lo pienso O si De una vez Andemos un turno A ver si me sale otra piedra Y si no sale otra piedra Del destino Lo dejamos de Yulos Yolucionar Así de sencillo Quizás la piedra De De Prestina La compramos Pero si no pues Necesitamos evolucionar Esta coda Vamos a ir Ahí como está ¿Por qué no te mueres Más rápido? Tú o yo Quien sea que se vaya a morir Muere más rápido Please Pero ya Pero tú 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 No Yo prefiero que hubieras Morido tú Pero Ok Eh Maleta Sí Piedra incorrecta Un casco Qué asco Armadura de fuego Armadura de fuego Podemos enfocar En hacernos otra vez El El ¿Los hacemos otra vez Un 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 Eh ¿Cómo es que llama? Me olvidó Tenemos un Un Una Ah Se olvidó Una piromana Cruzada Con la cruzada no me parece tan divertida La verdad Preferiría hacer otra cosa Igual es buena armadura ¿No? Sagrado 70 Holy Si no porque igual Igual me da un montón de De lo que queremos Debería haber un casco sagrado También Que no fue Bueno si ahí Es la corona No Sí Hay una espada Ok Si la tuve La otra vez Esa espada Sagrada Antes de que existiera Esta Persona Es interesante Pensarlo Eh ¿Qué vamos a hacer? Dejarte evolucionar Sí Sí No puedo esperar más ¿Por qué? Lo dejo esperando Y ya no salen las cosas que necesito Y Ya Eso es ya Eso es ya Eso es pero ya ¿Pero por qué no le ¿Cómo es eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué hice? Dice que ya le había dado click Creo que me equivoqué Triple puñaleta Ok Y un Martillo a punto de Desasinar al cerdito Qué maldita eres Ouch Pobre cerdito Pobre cerdito Antes tú ¿Qué es lo que hacías? Buffeas las armas Estoy armando otra vez Como lo mismo La última vez que perdí Y no me voy a rendir Hasta que lo logre Estuvo aquí No La que pega más rápido Eh Uno Seis Y tú pegas Tú 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 La que pega más rápido La que tenía que tener La capacidad De ser más poderosa Y ahora que el dragón Está acá Ahora sí necesitamos Que el dragón Esté en esta maleta Voy a aprovecharlo Al máximo Cierto Eh Maleta Dragón No me alcanza Afortunadamente Cerdito No No, no, no Cerdito No 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 me sueltes así Universo No me de esas porquerías ¿Qué es ese asco? Por favor Pero sí Dragón Esa tiene el espacio Para que evolucione Ahí mismo Y se quede Eh Es que eras tú Chance de que ganes Alita Y además de eso Buffe a las demás Cuando ganan Alita Eh, listo Demole ahí Ahora creo que estamos bien Uh, eres yo Pero hace como un turno Tal vez me dé Para ganarte Literalmente Eres yo Hace un turno Tienes la espada El dragón aún no evoluciona Ahí tienes La mierda Para evolucionar A tu dragón Pero ni siquiera Sale del huevo GG 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 Tanque a la verga Full dragón Ya me dirá Daenerys Ya no te quiero ¿Esto era de barata? Sí Pero no No estás Eh Ahora sí sale esta piedra Maldita Ah, pero la puedo Seguir evolucionando Interesante Ok Voy para la piedra Voy para la piedra Sí Ah Espada en llamas Sí, sí la puedo Ok, ok, ok Yo pensaba que tenía que ser La espada grande La que tenía que Ok, mejor todavía Qué feliz soy Eh Necesitamos Esta maleta Sí o sí Y saben que No importa mucho Las demás Aunque estás en barata Estás a 3 de oro Nomás De que te voy a guardar Necesitamos Meter el nido De dragones Vamos a sacar Esta banana Fuck No te toca Desde ahí Pero Afortunadamente Esta bolsa Está aparte De todas las demás Y Joink Oh yeah baby Eh Creo que haces Los dragones Me curan por 4 Y los huevos Salen más rápido Y eso es todo Ok No, no, no Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un juego Muy importante Muy importante Tú tienes La máscara El chamán No sé Esa me parece Como la más Un poco Vistosa De las del berserker Pero tengo que volver a intentar A ver si me hago Que me hago Una full runas Quiero hacer una Full, 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 full Full runas Maldita sea Bien, genial Ya moriste La mitad de tu sangre Bajó muy rápido Como para que te demore Tanto La segunda mitad Entonces Y salió un dragón Lol Excelente Eh Si, dame Dame también Está barata Y tú si no Un dragóncito Sería lindo Chile La verdad es que Este es el momento Que Debemos irnos saliendo De Yo creo que De la De la De la sartén Y irnos full dragón Lo único problema es que No se han salido huevos De dragón Cierto Pero Solo hay que buscarlos Solo hay que Buscarlos Tú como que Con el escudo Que jamás hemos hecho En la vida Ana Eh Tú acá Me falta una piedra De estas Todavía Maldita sea Estamos Súper Llamita Me molé ahí Nomás Me molé ahí Que nombre tan raro Scalewarden La guardiana De las escalas No me muestra La verdad El nombre que le pusieron Ah Yo quiero hacer esta vila De Los amiguitos Uy Me quebraste el culo Con tus amiguitos Necesitamos más dragones Eso sí Por eso salvamos Más maletas Y más dragones Tú no eres un dragón Definitivamente Sí Mascota no Pero estos son dragones Dragón Huevo de dragón Eso Eh Sí Vamos saliendo De la comida Entonces Para acá Y Adiós sartén Esto nos falta Eh Adiós Eh Esta banana Que ni siquiera Estamos usando En este momento Dame otro dragón Y Necesitamos Que Tú Estés Aquí Entonces te evolucionas En un solo turno Necesitamos un dragón azul Lindo Eh Llamas Y acción Cuando van a empezar Las películas No Llamas Y acción No es que dicen Ahora Necesitamos otra piedra De estas Quiero que Quiero la La espada Llameante Es como lo mismo No Es la espada Llameante Y luego Hace una Hoja Llameante Otra Otra palabra En inglés Para espada Me confunde Mucho Me confunde Esta fue otra Que Siento que no la hice Tan bien Quiero volver a hacer esta Pero que sea una Full suerte O sea Que solo pegue críticos Y que haga críticos Pegue un 90 Tiene que ser así Si no No funcionó bien Va a ser con el culo Creo que sí Tal vez Me recupere Pero What the fuck Me recupere No tengo ni idea Qué bello ¿No? Despacio Y todo me lo dieron Eh Esto es basura Bienvenido Bienvenido Dragoncito GG Entonces a ver De una vez Metamos aquí Nuestras llamas Perdidas Eh Las no perdidas También Puñaleta De llamas Puede ser Me das Cositas Y tú Las mejoras Hmm No Pero prefiero No gastármela Así que Más bien Eh Darle más daño A mis dragones No Creo que por ejemplo Podríamos poner Este dragón ¿De una vez arma? Sí Eh A ver Como Aquí Yes Queda acá Sí, muy bien Ok Excelente Perfecto No, no, no Es perfecto Porque no estás tocando Esta maleta Que es la que La verdad Esa es la que quiero que toques Que es en Esta maleta Muy bien Es lo que decía El azul A ver El azul Gana maná Y usa maná Para ganar Buffs Y escudo Entonces Sería bueno Conseguir una Una bola de maná Totalmente Eh Y lo siento Banana Pero no nos escupiste Vale Nos tocó Irnos desbananeados Eso no me gusta Ah Tienes un dragón Pues mira Tengo tres Tres Putas dragones Y uno Es más Doble de grande Que el tuyo Es el tuyo Pero devolucionado Es la mamá del tuyo Le va a partir el culo Nunca te olvide La lección Del día de hoy Nunca te olvide Galletita Creo que es la galletita Es una cosa rara Y buena Cierto A ver Comienzo la talla Me da 40 más de sangre Acá tres segundos Me da un montón de cosas Y eso es todo Ok Bienvenida Fénix no Todos deberían tener Subdillo de evolución Me parece Sería cool Con esta maleta No más La galletita Debería estar también Dentro de esta maleta Me parece Eh Y al lado De comida Vamos como aquí Eso Muy bien Lástima que no puedo Bananearla Falta espacio Para bananearla Ok Está bueno Está bueno La verdad es que El maduro de los dragones Este es buenísimo Es extra Excelente Uh Te tiene runas Mira runas Runas Yo quiero hacer esta build Uy hasta tienes el dragón Contenedor completo Pero creo que te va a partir El culo Ok Te faltaron runas Anti dragón No contaste con mi astucia Maná Si Tenemos maná Tenemos una cosa de estas Una de estas Tiene que ir ahí Si Tiene que ir ahí Va a dar mucho maná Mi banana Mi banana Puede volver A entrar al juego Soy feliz Soy feliz Porque me encanta La banana Olé Olé La venganza De los dragones Es este momento La partida anterior Que me patearon el culo Tan horriblemente Intentando ser Intentando descubrir Una nueva forma De jugar Pero no 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 Efectivamente El dragón Es Increíblemente OP Apenas sacas El segundo dragón Ya nada Te puede parar GG Vamos a ver Cuantos dragones Logramos sacar Solo quiero un dragón Si no eres dragón Por favor No me muestres Estufado rostro Eh El problema es el espacio Cierto Como siempre Como siempre En esta pelea De maletas El espacio Es lo más preciado Eh Puede ir ahí Ya Si acá Voy a vender Que voy a vender Esta piedra Deberíamos Atarrer y evolucionar Ahí ya evoluciona Ok Genial Eh Esperamos una llamita Otro azul Eso Al lado de tu hermano gemelo Queda súper bien Piedra Falta poco Es que A ver Pongámosla Aquí Banana Lo siento Pero De nuevo Pasas al equipo De arreglo Pero puedes Mira Abraza Esta llama Te mantendrá caliente En la noche Mientras esperas Que termine esta batalla Y vuelva por ti Banana Rebelde Banana Espera Espera Eso Queda cocinando la banana Uy Mierda Cuatro armaduras LOL What the fuck Cien Doscientos De armaduras Llevo a tener Esta hija de puta LOL Bueno dragones A trabajar GG GG Jajaja Como te has muerto Lleva como Estuvo como En luz de sangre Como cinco minutos LOL Genial 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 Ah pero Eso Yin Yang De dragones Eh Azul Con azul Maleta Con maleta Con maleta Más cosas Veamos por acá La verdad Solo quiero dragones Así que Ya lo dijimos Si no eres un dragón No me importa Tú me das Solo Dos de oro Ok Pero saben que Es exactamente El espacio Y todo Así que Vamos a decir Que inclusive Es mandado Divinamente Dragón morado El único Que nos falta Bueno yo no Rojo también Pero whatever Lo único es que con dragones No importa tu puto Escudo de la luna Que me derrames También Yo ni quiero Usos tamina O sea Hello Respetate Pendejo Respeta El sentido Del combate Inclusive Mira como Mis dragones Mira los dragones De los ojos Cuando te asesinen Tienes que mirarlos Directamente A tus Ojo Atarte Una Tres Creo que es el morado El morado Hace de boobs Y le quita boobs A lo oponente Es el venenoso Tú Que es lo que haces Cada dos segundos Gana de estos Esta cosa Si O sea El arma Tengo siete De todo O sea Nunca Chile 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 si se me hace Muy interesante Lo reemplazamos Ah pero Puede ir ahí Puede ir ahí Si 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 Ahora tenemos Más maletas Bueno Otro dragón Tampoco nos estorba La Pregunta Es Cómo hacer Ponemos a este dragón En esta maleta Muy Donde A ver Aquí Me cabe No La cosa Es hacer Hacerlo Que de ellos Revolucionan Inmediatamente En un turno Cierto Pero No sé Si sea posible Siquiera Con lo que tenemos Tendrías que estar Como en Este sentido Otra sería Bandara La mierda Esto Esta Vamos a ver Eh Y tú vas acá Y tú vas acá Y tú vas acá Y va el otro Ahí va el huevo Ahí cabe Sean que Si Me convence A mí mismo Ahí Va El Puto huevo Eh Piedra La de Manasila Necesitamos La verdad Puede ser dentro De un dragón Y tú también Oye Me encanta Cuando todo O sea Cuando mi maleta Está vacía Todo funciona mejor A ver Un momento Un momento Quiero ver si Voy a arrancar la batalla Antes de que caiga el fuego Arranca 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 No No Ya arriba Roto Como tres veces Que mugre Que super mugre Uf Entonces tú tienes Espadas de maná Una ollita Hay que hacer la olla Es como una super Una super Sartén Ok Interesante Pero Igual te quedo El culo Por último Sobre Programatista Eh Si Tengo que Tengo que Pero siempre Siempre está El como Siempre está El y como Como Voy a arrancarse El chile no es fuego What the fuck Yo no sabía Debería ser fuego La verdad Me parece como que Maldito que no sea fuego El chile Estas maletas Estas maletas Como putas Están puestas No entiendo ¿Cómo voy a poner esto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si o no Listo 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 Ahí logramos Algo Si o que Ahora El resto De ese algo Nos falta una maleta Por lo que van acá Nos tienen que dar Esa no es Esa no es La maleta Esta bueno Pero puede ser Lo más maldito De todos Que Nos da Con esa maleta Muy bien Eh Y nos da el dinero Así que Poche Molo no Tres Cinco O sea Ahí está Tu que vas acá Tu que vas acá Te muerdes la nalga A tu hermanito Ya casi llenamos la maleta Ya casi la completamos Siempre es un buen logro Completar la maleta No sirve para nada Pero Pero es cool Es super cool Eh A ver Quiero que pegue más rápido De nadie Creo que haces A ver Tu A 26 Ganaste 3 de daño Y Más duro Eh Esta cierto Si La que hace que gane Más Cosas También ¿Cuál de ustedes Pega más rápido? 2 2 2 2 2 2 Lo hacen igual De rápido Ok Creo que el de usar Que pega más rápido Si Si No 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 Me encanta Tu maleta Excelente Wow Tu maleta de la verga Merecías ganar Si Solo puedo decir eso Excelente maleta Me encanta Tu actuación Eh Este Pongo que explota Si Necesitamos la La piedra que nos falta Para dilucionar Esta Esta maleta Esta Esta espada Sería genial Ahí esta Como lo hacemos Eh Saco esta llama de acá Listo Y Si Fácil Será todo Eh Esta espada Esto puede ir aquí Todo bien Acá no está No está Evolucionando No Porque la cortamos Ah pero si con el dragón O no No sé Si No si Si con el dragón El dragón Es de fuego Si señor Necesitamos Otro dragón Puede que parezca Increíble Pero siento Que estamos Ya full De dragones No veo como Donde meterlo Ni como Problema Ni esta maleta Tampoco Como la Como la meto Donde la meto Uh What Ah ok No Pensé que Es con el dragón Y como What No no Es con el Quiere de Yolo llenar De nuevo Con el maldito Carbón Eh Demole Demole ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete dragones Nos falta uno rojo Por lo menos uno rojo Pues Por lo menos Uno rojo Tenemos que tener Me mataste Me mataste mi estamina Pero sabes que me vale Media verga Porque Aún me quedan Mis dragones Aún me quedan Mis dragones Fuck you Fuck you Y refuck you Trece victorias Excelente Es demasiado poderoso Es demasiado poderoso Es como el de los perritos Ahora que lo pienso Ahora cada uno De los Personajes Todos tienen Su propio bicho Cierto Este tiene Las ratas Este tiene Los dragones Este tiene Los perritos Y tú tienes Lo que tienes No tienes cosas Esta no tiene Bichos No Tú no tienes Bichos Ok Tú eres la La rara Que triste De ser tu vida Gente Háinemos quedando por hoy Con Super automaletas Como siempre Un gran placer Ternos por con ratos Espero se hayan divertido Nos vemos en la próxima Chau chau Bye